Y hola que tal, la incursión juramento del discípulo salió hace más de una semana y sin el modo con que está activo, imagino que habrá muchísima más gente tratando de aprender las mecánicas de cada encuentro para completar esta maravillosa pieza de contenido de aquí hasta la siguiente incursión. Juramento no es nada complicado en términos de mecánicas a comparación de último deseo, pero tampoco es tan fácil como Argos. El tip más importante que les puedo dar es que estén concentrados en sus primeros intentos, ya que van a tener que memorizar algunas cosas y esas mecánicas aparecerán durante toda la incursión. Después de algunos intentos en cada encuentro, les aseguro que tendrán una maestría única sobre esta incursión. Como siempre lo hago en mis guías, habrá capítulos en la descripción si quieren saltar a encuentros específicos o si simplemente quieren ver cómo es que se hace una corrida completa en cada encuentro. Con todo eso dicho, empecemos antes de entrar a la pirámide. Al iniciar la incursión, primero tienen que matar a la sombra de Sabathun que aparece enfrente de ustedes. Al eliminarla, abrirá la puerta y los enemigos alrededor desaparecerán. Sigan el camino de sus colibrís hasta llegar al artefacto. Con este artefacto, tendrán que escoltarlo hasta la entrada de la pirámide y se detendrá en algunas zonas. Para iniciar su trayectoria, tienen que eliminar a todos los enemigos que aparecen cuando el artefacto no se mueva. Al eliminarlos todos, unas dagas empezarán a aparecer alrededor de la zona. Pero ojo, el artefacto tiene una hora que los protege de un debuff. Este debuff se empezará a estaquear cuando estén lejos del artefacto y si llega a 10, morirán instantáneamente. Para limpiarse de este debuff, tienen dos opciones, tomar una de las dagas que acaban de salir o regresar a la hora del artefacto. Cada jugador tiene que tomar 3 de estas dagas y regresar al artefacto para depositarlas. Cuando todas hayan sido depositadas, el artefacto se empezará a mover y tendrán que seguirlo hasta que se detenga otra vez. Enemigos aparecerán mientras se mueve y repitan el mismo proceso para activarla cuando se detenga. Como lo mencioné antes, harán esto varias veces hasta llegar a la pirámide. Ok, ok. para defender el obelisco, mientras que el corredor tendrá que entrar a una de las puertas de la zona. También tomen atención rápidamente a los símbolos de oscuridad y luz atrás de los obeliscos. Esos servirán como guías al momento de iniciar el encuentro. Ahora, para saber a qué puerta entrar tenemos que primero dejar algo en claro y son las fundaciones de toda la incursión. La incursión usará mecánicas basadas en símbolos y la comunicación entre equipos sobre dichos símbolos. Porque sé que será complicado en los primeros intentos y algunos símbolos no le encontrarán forma, hice esta imagen con los nombres de todos los símbolos que usamos mi equipo y yo. Sé que puede ser algo intimidante ver la imagen con tantos símbolos, pero les aseguro que para el segundo encuentro y algunos intentos los van a recordar con facilidad. Si ustedes sienten que tienen una mejor manera de decir ciertos símbolos, con todo gusto usen esos. Cada escuadra es diferente y yo solo les estoy ofreciendo la fundación. Si desean descargar la imagen les dejaré un link en la descripción para descargarla y para que la puedan compartir con sus amigos. Ahora sí, para empezar el encuentro tienen que dispararle al switch que está en medio de la zona. Este abrirá puertas mientras que otros quedarán cerradas. Desdañados empezarán a aparecer y después de matar a unos cuantos, el primer símbolo aparecerá en una de las tres torres. El primer símbolo indica el lado en el cual un caballero poseído va a aparecer. Si una pirámide aparece, búsquelo en el lado donde está la pirámide. Y si es el viajero, búsquelo en el lado del viajero. Cuando lo encuentren, mátelo y el primer símbolo aparecerá en otra torre para otro equipo. El matarlos también revelará el segundo símbolo en la primera torre y el defensor le dirá al símbolo el corredor. Este símbolo indica la puerta a la que el corredor debe de entrar. Si la puerta está cerrada, es aquí donde tendrán que disparar al switch en medio de la zona por abrirla. Una vez que el corredor entre, el tercer símbolo aparecerá en la torre y será oscuridad o luz. El defensor le dirá uno de esos dos al corredor. Adentro de la puerta, el corredor tendrá a dos capitanes desdeñados, separados en una zona de luz y oscuridad también. Una vez que el corredor sepa cuál es el último símbolo, tendrá que matar al diseñado del lado correspondiente y recordar el símbolo que aparece en el siguiente paso. Por ejemplo, si el último símbolo en la torre es luz, el corredor tendrá que matar al diseñado en el lado de la luz. Para que todos estén en la misma página, yo siempre digo el primer símbolo es y ya el nombre del símbolo, y la segunda persona dice segundo símbolo es tal, y el tercero igual. Si por accidente o simplemente te sientes más cómodo matando a los dos diseñados, solo toma atención al símbolo del lado que te corresponde. Todos los equipos estarán haciendo esto al mismo tiempo y tendrán que entrar a puertas diferentes. Si alguien está atorado en una puerta, cualquier jugador puede disparar al switch para abrirla, solo comuníquense. Ya que saben todo eso, hablemos de la mecánica de Wipe y los diseñados que van a tratar de sabotear el obelisco. La mecánica de Wipe y su progreso debe ser observado con el líquido naranja que llenará el obelisco. El objetivo es no dejar que se llene mientras todos hacen su trabajo. Al iniciar el encuentro, los obeliscos no tendrán símbolos en ninguno de esos tres lados. Los símbolos solo aparecerán cuando los corredores maten a los diseñados de su símbolo correspondiente, y eso reiniciará el progreso del obelisco. Una vez que los tres corredores tengan su símbolo, regresan a la zona principal y tendrán que encontrar el obelisco que tenga los tres. Cada uno le puede disparar a su propio símbolo o al de otro corredor. Si necesitan ayuda de un defensor, pueden hacerlo también. Otra mecánica de Wipe aquí es que cuando los símbolos empiezan a aparecer en el obelisco, duos diseñados con escudo empezarán a aparecer en las oleadas y el defensor debe matarlos rápido y no dejar que se acerquen. Si se acercan mucho, empezarán a disparar a símbolos aleatorios en el obelisco, haciendo que no acepte la ofrenda y el obelisco se llene más rápido. Si fallan en darle los símbolos o rectos, tienen tres oportunidades. Después de la tercera, iniciarán un Wipe. Todo este proceso será tres veces para cada obelisco. Si usaron un obelisco en la primera ronda, ese primer obelisco ya no se va a usar. En la segunda ronda solamente van a quedar dos. Entonces va a ser uno de esos dos. Y en la tercera ronda se usará el obelisco que no se ha usado en las primeras dos rondas. Aquí les dejo una secuencia completa para que tengan una mejor idea de cómo todo esto funciona. ¿Qué lado? ¿La zona? Eh, los... Me toca ir de nuevo aparte a mí, este, el último. No sé. Me toca ir de nuevo a... Eh, esta es la negra. Sin símbolo, es una dona negra. Ajá, más con quita negra. Es negro o blanco. Es negro. Ok, ¿cuál puerto de shotgun? La de acá, la... ¿El símbolo te he tocado a mí, o es de negra? Ok. Que está acá, güey. ¿Dónde se está acá, güey? De negra, dijiste, ¿verdad? Está acá aquí con nosotros, tú. Aquí con nosotros. Sí, es un... Ah, no, cambió, no, ahora es luz. No, mami. Arco iris, creo. Arco iris, arco iris. Arco iris. Aquí, güey. Sí, 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 señor, güey. Gracias. Sí, sí, sí. Acabo de combinar. Vamos a ver. ¿Cuál es shesco? Ah, ábrame la puerta, por favor. Ábrame la puerta, por favor. Ábrame la puerta. Es tierra, entonces. Tierra, tierra. Ahí está, güey. Gracias. Tengo yo tierra. ¿Cuál es shesco? No, 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 no. Defienden bien los obeliscos. ¿Cuál es flota negra? Flota negra y falta uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ok, tierra. Ok, está acá con nosotros. Ah, ok. Yo tengo a witch win. Ahí veo. Yo tengo tierra. Defienden, defienden. Tengo tierra, güey. Tengo tierra. Ah, no, espérate. Ah, no. Tengo flota negra, güey. Tengo witch win. Tengo witch win. Aquí está el tierra. Ahí está. Ahí está. Sí, pero venga. Pues así no es lake, otra más y llega. ¿Cómo? No, pues ya no es lake. Sí, no es lake. Después de pasar el primer encuentro, llegamos al primer jefe y este encuentro es increíblemente limitado en términos de daño. Tenemos cuatro pisos para hacer daño, así que empezamos desde cero. Al llegar a esta habitación, inmediatamente notaremos que la zona es increíblemente grande a comparación de donde estábamos, pero la verdad no se siente tan grande como se ve. Aquí nos dividiremos en tres equipos de dos, igual que en el primer encuentro. Dos jugadores serán los corredores, dos se encargarán de detener al jefe y dos se encargarán de limpiar enemigos. El jefe tratará de llegar al obelisco en medio de tres plataformas y nuestro objetivo es evitar que llegue y hacer daño al jefe dentro de las tres plataformas que se iluminarán una por una. Si el jefe llega al obelisco, esto causará un wipe. Mi recomendación de armas especiales incluye divinidad, carga de izanage, rifles de fusión lineares como arrepentimiento de reed, tesoro decrépito y brote. Brote será muy útil si llegan al último piso y no tienen munición. El trabajo que considero más importante es el del equipo que se encarga de detener el jefe, así que empezaremos con ellos. El jefe tiene tres ataques diferentes, unas bombas a las que nosotros llamamos gusanos y persiguen a todos los jugadores que ven. Traten de destruir todas cuando puedan, ya que hacen bastante daño cuando te caen varios. También tiene rayos que lanza de sus manos y un pisotón. Para detener al jefe, un jugador se encargará de acercarse por la parte de enfrente y el segundo estará en la parte de atrás. El jugador de enfrente se acercará al jefe y recibirá un debuff llamado mirada del cuidador. Esto significa que el jefe solo mirará a la persona con este debuff por un tiempo. Este jugador entonces tendrá que acercar lo suficiente al jefe para que haga un pisotón y alejarse lo más rápido posible para no morir. Aquí les recomiendo que este jugador use mods de resistencia cuerpo a cuerpo en el pecho para recibir el menos daño posible. Después del pisotón, su primer punto crítico será activado y le tendrán que disparar en la cabeza. Cuando le hagan suficiente daño, su espalda se abrirá revelando un segundo punto crítico. Es aquí donde el jugador de atrás le disparará. Si lo hicieron bien, el jefe se pondrá de rodillas y no se moverá por unos cuantos segundos. Tendrán que hacer este proceso cuantas veces sean necesarias hasta que los corredores acaben su trabajo en todos los pisos. Mientras dos jugadores detienen al jefe, los corredores tienen que prestar atención a dos mecánicas, el obelisco y switches para abrir puertas. En el primer piso habrá una puerta, en el segundo habrá dos y en el tercero tres. Igual que en el primer encuentro, tendremos que disparar a los símbolos que aparecen en el obelisco para que acepte nuestra ofrenda y activar la fase de daño. Un jugador entrará y el otro se quedará afuera asegurándose que las puertas están abiertas para que el jugador que entró pueda salir con facilidad. El jugador que entra tendrá que tomar tres símbolos que aparecerán alrededor de la habitación y recordar cada uno de ellos. Mientras están dentro, un debuff de oscuridad empezará a incrementar poco a poco y cuando llegue a diez, morirán instantáneamente. La única manera de limpiar este debuff es saliendo de la habitación, así que traten de hacer esto lo más rápido posible. Una vez que hayan tomado tres, van a tener que salir y si la puerta está cerrada, solo comunican a su compañero para abrirla. El jugador de afuera solo tendrá que disparar a los switches. Ahora que ya salieron, el jugador de afuera entrará y hará exactamente lo mismo, mientras que el que acaba de salir tendrá que buscar y disparar a los tres símbolos que tomaron en el obelisco. Tienen que dispararles rápido porque si tarda mucho, el obelisco no aceptará la ofrenda y tendrán que regresar después para tomar tres símbolos otra vez. Pueden hacer tres intentos extra, con tal de que el jefe no llegue al obelisco, e igual que en el primer encuentro, aparecerán desdañados que tratarán de sabotar el obelisco. Una vez que los corredores hayan destruido todos los símbolos en el obelisco, la fase de daño estará a punto de comenzar. Una de las tres plataformas empezará a iluminar después de un corto periodo de tiempo y solo le podrán hacer daño al jefe mientras están dentro de ella. La primera plataforma es determinada en el lado que usó el jefe para llegar al obelisco. Por ejemplo, si llegó por el lado derecho, la plataforma derecha será la primera, después la de en medio y la última la de la izquierda. Harán esto un total de tres veces en tres pisos diferentes. Cuando lleguen al cuarto piso, habrá cuatro zonas para hacer daño así que estén atentos a cuando las plataformas cambien enfrente de ustedes. Si lograron matarlo, felicidades, han completado el segundo encuentro y el primer jefe de esta incursión. Si aún no han entendido, les dejo una secuencia completa y nos vemos en el otro encuentro. Vídeo. Adiós. No hay. No hay, no hay, no hay. Ahí tienes unos atrás, unos de forma Gracias Desdañados, muerto volvía No, me caí Me dice que no voy a ir al Balmori Sí, bueno estoy Sabe ensuciar, es horrible este Ahí te voy Dale al juez Al juez Desdañados Juez, 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 juez El último El juez, juez El juez El juez Buenísimo ¿Diez daño? Creo que sí Esa es la guerra especial Para que no Para que no Para que no No, no, guarda lo Yo pongo la guerra Se ve Yo pongo la guerra Una a la otra entonces Ya no hay bales 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 La última La última ¿También cuenta? ¿También cuenta? Ah, pues ahí también Ya vi Quinta, ya vi Ah, ya vi ¿Te imaginas que se hubiera quedado nada señorita con nosotros, eh? ¿Ayer? ¿Ayer? Pues casi Si, dale aca Pues si Yo pongo la grieta aca Pongo la grieta Aquí luego luego por baño Luego luego No, 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 no Bueno Este encuentro es relativamente fácil si todos están tranquilos, toman su tiempo y tienen un buen entendimiento de qué hacer Habrá varias mecánicas aquí, así que presten atención a cada una de ellas En la primera habitación estará un artefacto al que mi equipo orgullosamente nombró el Dorito Una persona tomará el Dorito y empezarán a salir tres enemigos, uno de cada lado Un caballero poseído, un desdañado y un falange Tendrán que matar a los guardaglifos para hacer que dos de estos símbolos aparezcan El objetivo es buscar el símbolo que los dos lados tengan en común Recordarlo y usar este símbolo para abrir la puerta al final de la habitación Mientras esto ocurre, habrá un contador de tiempo que es prácticamente la mecánica de Wipe Cuando llegue a cero, todos morirán La única manera de incrementar el tiempo es matando a los caballeros poseídos con el Dorito Y colocando las reliquias en los pedestales que aparecen entre cada habitación El jugador que agarra el Dorito será el único que podrá hacer daño al caballero poseído Así que estén atentos a cuando salga para matarlo lo más rápido posible Ya que el matarlo incrementa el tiempo para sobrevivir Los símbolos del caballero solo aparecerán cuando los guardaglifos hayan muerto En esta habitación, todos podrán ver los símbolos del lado izquierdo Mientras que la persona con el Dorito ve el símbolo de la derecha Una persona de la izquierda dice los tres símbolos Y el de la derecha indica cuál es el común Ahora, buscarán el común entre seis símbolos en la puerta y le van a disparar para abrirla Una vez que lo hayan hecho, la persona con el Dorito tendrá que colocarlo en un pedestal Y alguien más tendrá que tomarlo Las personas con las reliquias no deben soltarlas en las habitaciones Ya que hay un tiempo de espera de un minuto antes de volver a tomar una reliquia otra vez Ahora, notarán que es introducida la reliquia de cámara de cristal Aquí se dividirán en dos equipos de tres Mi equipo decidió llevar el Dorito en el lado izquierdo y Escudo en el lado derecho Pero cada reliquia tiene un trabajo El Dorito seguirá matando a los caballeros poseídos en el fondo de la habitación Y el del Escudo tendrá que rotar entre los dos equipos para limpiar los del debuff de oscuridad Como lo es en cámara de cristal Harán exactamente lo mismo que en el lado anterior para conseguir los símbolos Pero ahora habrá dos sets El primer set les da el primer símbolo en común Y el segundo les dará el segundo símbolo Maten a los guardaglifos y esto revelará el primer set de símbolos Una vez que lo hagan procedan al siguiente set de la misma habitación Maten a los guardaglifos otra vez Y recuerden el símbolo Ya que hayan hecho los dos Tendrán que dispararle a los dos símbolos en la puerta al mismo tiempo para que se abra Los símbolos no los podrán ver todos los jugadores Así que habrá situaciones en las cuales unos jugadores tendrán que ir de un lado a otro Para comunicar el símbolo que ven Por ejemplo, si yo estoy en el lado derecho y no veo símbolos Inmediatamente iré al lado izquierdo para leerlos La tercera habitación ahora introduce la tercera y última reliquia El Ojo de Riven El Ojo de Riven tendrá que limpiar las anclas poseídas que hacen inmune a los enemigos alrededor de ellas Estas rotarán de un lado a otro hasta que consigan todos los símbolos necesarios El Ojo de Riven puede disparar proyectiles a otros enemigos Y para destruir el ancla tienen que acercarse a ella y usar su botón de granada Las demás reliquias seguirán haciendo exactamente lo mismo y los jugadores restantes se encargarán de limpiar las zonas Todos deberían llevar armas para limpiar enemigos en cualquier situación Pero yo noté que las lanzagranadas con segadoras eran bastante útiles en esta zona La cuarta habitación tiene más saltos involucrados Pero las mecánicas son exactamente iguales Las reliquias siguen con su trabajo Y deben recordar los símbolos de cada set para abrir la puerta En general, este encuentro no debería tomar más de 8 a 10 minutos Si no lo entienden, igual les dejo una secuencia de completa para que vean cómo es que se hace todo El Ojo de la pirámide, alguien agarra el plan El miedo Lo agarro, agarro, agarro Ah, yo lo agarro Sentada, separada Vente conmigo en el izquierdo Ojo a la derecha Ojo a la derecha Y uno limpio en derecha Voy, voy, voy Limpiame la camina, por favor Derecha es vacío, Witch Queen y a la barra Y a la barra A la barra A la barra A ver, Wi-Fi, ya Si, yo como que me limpieza Ya, 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 ya Ya, 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 ya 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 Hay que seguirme Ocupo, ándame Hay plaga acá, la derecha Sí, ahí, güey Sí, ahí, güey Va Y una limpia en derecha Sí, una limpia en derecha Ahí, güey Gracias Ok, derecha es oscuridad, cuadrado y tierra En la izquierda no puedo leerla Ya está, ahí, güey ¿Cuál es? Repírala Oscuridad, cuadro y tierra Oscuridad Oscuridad El caballero, el caballero abajo Sí, sí, sí ¿Era oscuridad igual otro, güey? Cuadro y tierra Ah No, era a la bar, güey A la bar y oscuridad A la bar y oscuridad Ok Espárenle, güey No puedo disparar, güey A mí no me lo cuentan Dele de oscuridad, güey Dele de oscuridad Sí Sí Sí, me acabé de caer el 20 de jardines Sí Quédese a la derecha Qué buen combo Y ok Llegamos al jefe final Honestamente no es tan difícil como parece Es relativamente simple y solamente necesitaremos a cuatro personas para la primera fase y dos en la segunda En este encuentro es absolutamente necesario que lleven una divinidad para hacer el encuentro mucho más fácil Ya que el discípulo se mueve mucho y darles los puntos críticos no es conveniente Armas como divinidad, carga de izanagi, arrepentimiento de reed, tesoro o ingres de yadahorn siguen siendo buenas opciones para DPS al igual que supers de daño como bomba nova, pistolero y misil titán El objetivo aquí es encontrar símbolos en común, intercambiar buffs y tomar energía del discípulo para poder entrar a la zona de depósito y empujar el escudo hacia atrás hasta llegar a la fase de daño arriba de las escaleras Nos dividiremos en dos equipos de 2, equipo 1 y equipo 2, mientras que los restantes solo van a limpiar y matar a los guardaglifos para que los símbolos aparezcan arriba de los pilares Cada equipo consistirá en un corredor y un portador, el portador se encargará de pasar los buffs y el corredor se encargará de depositar el buff en las columnas correctas de enfrente Así que en estos roles y cuando estén seguros, empecemos con la primera fase Al momento de iniciar el encuentro, el discípulo levantará en el aire algo lo que nosotros llamamos el clavo Perdón por no tener un mejor nombre, pero pues, es lo que hay El portador 1 tendrá que destruirlo para recibir un buff llamado fuerza sanguijuela Es aquí cuando el discípulo empezará a hacer ataques con rayos Estos rayos son usados para mejorar el buff y te permite entrar dentro del escudo y depositar donde es necesario Este buff tendrá un contador y si llegas a 0, mueres instantáneamente Las personas que limpian también tienen que ser muy cuidadosos en no recibir daño de los rayos Porque hacen mucho daño y sus ataques rotan entre izquierda, en medio y la derecha Los guardaglifos también saldrán y deben ser eliminados rápido para que aparezcan los símbolos Los portadores tienen que evitar ser tocados por este ataque y pasar el buff a otros jugadores Para pasarlo, el jugador con el buff tendrá que pararse en la plataforma de en medio y dos clavos aparecerán enfrente a los lados El segundo portador y corredor 1 tienen que dispararle a uno de ellos y destruirlo Cuando se destruyan, el buff será transferido a los dos jugadores que dispararon El jefe hará otro ataque de rayos y continuarán evitando ser tocados por este ataque hasta todavía El segundo portador que acaba de recibir el buff se pondrá en la placa de en medio inmediatamente para pasarlo al primer portador y el segundo corredor Una vez que los dos corredores tengan el buff, una de esas dos personas dirá los tres símbolos del lado izquierdo Y el portador sin buff encontrará el símbolo en común en el lado derecho Si en el lado izquierdo está Witch Queen, viajero y gusano Y en el derecho está Flota, gusano y torre, el común es gusano Ahora, el portador va a buscar donde se encuentra el símbolo de gusano en dos de los seis pilares enfrente Para comunicar los pilares más fácilmente, mi equipo los nombró izquierda 1, 2 y 3 y derecha 1, 2 y 3 El más cercano a nosotros siendo 1 y el más lejano 3 Retomando nuestro ejemplo, el común fue gusano y gusano aparece en derecha 1 e izquierda 3 Esos son los pilares donde se tendrá que depositar el buff Cuando lleguen a este momento, la persona que se quedó con el buff tendrá 10 o 15 segundos restantes Y tendrá que pasarlo rápido Entonces, la persona con el buff restante, o sea portador 1 Lo pasará al segundo portador el primer corredor El segundo portador lo pasará otra vez al primero y segundo corredor Repitiendo el mismo proceso que acabamos de hacer Haciéndolo de esta manera, el símbolo en común nunca cambiará Pero los pilares para depositarlos sí Si en algún momento los símbolos cambian, esto significa que hicieron algo mal con este método Pero pueden continuar, solo digan los nuevos símbolos Antes de la segunda ronda para depositarlos La persona sin el buff tendrá que buscar los nuevos pilares y decirle a los corredores cuáles son Todo este proceso se repetirá un total de 3 veces para hacer depósitos Si en algún punto pierden el buff, el jefe les dará una segunda oportunidad Y el portador 1 tendrá que disparar el clavo grande para regresar a la misma rotación Si aún no me entienden, lo explicaré otra vez más rápido con este visual que hice Igual que con la imagen de símbolos, las dejarán en la descripción por si quieran descargarla Sepárense en dos equipos para depositar 3 veces en vez de 6 y no cambiar símbolos Cada equipo con un corredor y un portador El primer portador tomará el buff al destruir el clavo grande Una vez que lo tenga, se pondrá la plataforma de medio y pasar el buff a su compañero y al segundo portador Los portadores tienen que evitar ser tocados con los rayos del jefe a todo costo Después, el segundo portador regresará al buff al primer portador y segundo corredor Los corredores tienen que decir sus símbolos a la izquierda Y ser tocados por el rayo para mejorar el buff y encontrar el escudo para depositar Cuando digan sus símbolos, el portador sin buff encontrará el símbolo en común Y este símbolo en dos de los seis pilares de depósito Este portador entonces dirá en cuáles depositar Portador 1 también tiene que saber el símbolo en común para el último paso El primer portador mantendrá el buff hasta que los dos corredores depositen la esencia El momento que la esencia se deposite, el primer portador se pondrá en la plataforma Para pasar el buff al corredor 1 y portador 2 otra vez Portador 2 le dispara a uno de los clavos afuera Y el corredor 1 le dispara desde adentro del escudo inmediatamente después de depositar si es necesario Portador 2 pasará el buff otra vez a corredor 2 y portador 1 Portador 2 dirá los nuevos pilares a los que se tienen que depositar la esencia El símbolo en común sigue siendo el mismo Cuando se deposite en portador 1 le pasará el buff al equipo 2 Y portador 1 dirá los pilares a los que se tienen que depositar Esto ahorra tiempo para no pasar el buff una vez extra ya que es la última vez Al terminar se habrán depositado seis esencias Otra vez, si no lo han entendido, les dejo una secuencia completa Y solo mantengan los pasos que dije anteriormente en mente Nada más que avance la barrera, déjenme ejecutar el ogro Ok, dale a tenaz Si el primero que salga no lo voy a poder ejecutar porque no me puedo acercar Dale al clavo Ya, 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 izquierda ya está Ya está derecha Ok, Shesko y a tenaz No le puedo dar glace Es el de Staka Es Staka En la izquierda, dos y tres ¿Dos y tres? Izquierda, dos y tres Voy a tres Voy a izquierda, tres Ah, ok Voy a dos Dale a leve 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 Nice Yo remato al logro Ya no ocupamos pasarlo No me lo cargamos y yo, ¿no? Revitalo, güey Ok, nada más digan dónde ¿Cuál era el común, güey? Está acá, güey Es izquierda, uno y dos Ok, yo voy a dos Ah, bueno, ok, bueno Dale Ahora que ya terminamos la primera fase Subiremos a la arena con el jefe Inmediatamente notarán que hay cuatro pilares Uno en cada esquina En el lado derecho está luz de oscuridad Y en el lado izquierdo está el viajero y pirámide Para hacer esta fase lo más simple y rápido posible Las personas del equipo 2 son las únicas que deberían comunicarse en este encuentro Porque ellos serán todo el trabajo para iniciar la fase de daño El jefe se moverá mucho en esta parte Y tendrás que abrir todos sus ataques De hecho, tiene un ataque rápido que indica A dónde va a ir con una pequeña ola que brilla en el suelo Inmediatamente después de ese ataque Sacará láseres en cuatro direcciones Los cuales vamos a usar de la misma manera para cargar el buff Igual que en la primera fase Empezaremos nombrando los pilares de esta manera Luz es derecha a uno Uno siendo el símbolo más cercano Y dos el más lejano Oscuridad es derecha a dos Viajero es izquierda a uno Y pirámide de izquierda a dos Para iniciar la fase de daño El corredor de equipo 2 tendrá que dispararle a la aguja Que el jefe suelta después de ese ataque rápido El destruir la aguja otorgará el buff a la persona que dio el último tiro para destruirla Después de esto, el jefe dejará un símbolo en su posición Y el portador tendrá que leer el símbolo Este símbolo indica el pirar en que la esencia tiene que ser depositada Y para depositarla, la persona con el buff debe cargarla saltando en medio de los rayos del jefe Los cuatro jugadores restantes tendrán que ser cuidadosos y dispararle a los puntos críticos que aparecen en el jefe Una vez que la aguja es destruida Los puntos son en ambos hombros y ambas piernas Cuando se hayan depositado las cuatro esencias, entonces la fase de daño comenzará Y el jefe hará ataques más agresivos Es por eso que les recomendé divinidad para crear un punto crítico gigante y hacerle daño más fácil Una vez que la fase de daño termine, el jefe se pondrá de rodillas Y tendrán que bajar hasta abajo donde aparecía el estandarte Y evitar salir volando cuando el escudo del jefe se regenere Una vez que lleguen aquí, empezarán el proceso de los pilares otra vez hasta llegar arriba de las escaleras Si no lo bajan en tres secuencias, el jefe iniciará la mecánica de wipe y tendrán que reiniciar el encuentro Si también ven el texto de furia o el jefe está en punto de llegar a furia, no se preocupen Eso solo les indica que este es su último intento Lo bueno es que dejé pesada aquí Ok, igual miras Sí, sí, sí ¿Dónde? Es en... Izquierda uno No, izquierda uno, izquierda uno ¿Izquierda uno? Sí Ahí va, ahí va Izquierda dos ¿Dónde? Es en derecha uno Es en derecha uno Ok Derecha uno Ya, voy a dar de una vez a mí Sí ¿Dónde? En izquierda dos En izquierda dos En izquierda dos, ok Ahí va, ahí va Lo doy de una vez Lo doy de una vez Ajá ¿Dónde? ¿Dónde? En izquierda o no En izquierda o no No, no me lo... Ah, no, sí va Izquierda dos De izquierda uno Ahí va, ahí va Ok Cuidado con el move Ahí va Izquierda otra vez Izquierda otra vez Izquierda otra vez Está lindo Cga Ahí está encima Ahí está acá Grazie No, no te sigue Gargar Ahí muere, ahí muere, ahí muere No, no, no hay otra Dale, dale, ahí está, ahí está Con todo, con todo Y rompí esa nova, güey Ya nada, me quedé la heavy Llego la especial, güey Dale, 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 fan del sand, güey Ahí está, ahí está, ahí está Buenísima Y bueno, eso es todo Mi primer guía de incursión e imagino que Habrá nuevas maneras de hacer ciertos encuentros En el futuro, pero esta guía Debería servir como fundación para los jugadores Nuevos o si simplemente necesitan más Claridad para ciertos encuentros Pero bueno, de todos modos Muchas gracias por ver, hay nuevos videos que se vienen Pronto y nos vemos en la próxima Si les gustó el video No olviden dejar su like Compartir para ayudar a sus amigos Y suscribirse para estar al tanto de cada video Nos vemos en la próxima Bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau